Los saludamos, las saludamos a todos ellos y ellas que son parte de esta maravillosa poesía, hecha canción, hecha sonido, que es la música. Hoy es el Día Nacional del Músico y la Música y estamos celebrando el nacimiento de Luis Alberto Espineta. Desde allí sale este Día 23 que nos da para celebrar, bueno, como decía el propio Luis Alberto, esta idea del alimento espiritual, ¿no? Así como uno necesita llenarse la panza para sobrevivir, bueno, llenarse el alma de cosas que nos elevan. Lo recordamos y lo tenemos siempre presente. Hay que decir que ayer hubo también un espectacular homenaje que se hizo con distintos músicos de la Argentina en unísono y hay muchas actividades que INAMUAP, el Instituto Nacional de la Música, ha programado para este Día Nacional del Músico y de la Música. Y, por ejemplo, hace un ratito estaban acá en Mañanas Públicas Lito Vitale y Willy Quiroga, pero después se vendrán un rato nomás para cocineros y cocineras Edu Schmidt, también va a estar Javier Malosetti, Peteco Carabajal, Selsa Melgoulan, Bruno Arias, Charo Bogarín, siendo parte de lo que es esta programación especial por el Día de la Persona Música o Día del Músico y de la Música y sobre todo para dar a conocer cuáles son las necesidades de quienes trabajan para la música en nuestro país, los derechos intelectuales de la música, el hecho de agregar de un modo digital y federal a todo lo que es la producción de nuestro país. Bueno, además también celebrar en este día que se puso, se dio a conocer parte de la gran producción como dibujante, como ilustrador, una pasión del Flaco Espineta que está presente en Enigma.art. Ahí hay mucho para descubrir, hay mucho para ver de Luis Alberto, que es sin fin esa producción y que nos lleva al día de hoy para tenerlo presente, para celebrar y agradecer a nuestros músicos. Ahí lo vemos en una de las imágenes hermosas de esa noche eterna en Vélez con el otro grande genio total haciendo rezo por vos, Luis Alberto Espineta con Charly García y en nombre de ellos dos saludamos a todos y a todas en este Día Nacional del Músico y de la Música.